que pasó rico suave en el día de hoy muchachos locos estamos de vuelta en una enorme fábrica una gran factoría porque todos extrañábamos este tipo de vídeo el día de hoy vamos a conocer el proceso de eso que nos acompañó en todos nuestros años escolares hoy vamos a descubrir cómo es que se hace un lápiz estamos en una de las fábricas de útiles escolares más grandes del mundo vamos a conocer el proceso de los lápices de grafito de los lápices de colores y también de los crayones para comenzar a hablar de lápices de grafito tenemos que saber qué es el grafito es un tipo de mineral de carbón llega de diferentes partes del mundo a esta fábrica en este tipo de costales y ese polvo que tenemos por ahí se tiene que servir en esta máquina que comenzará a calentarlo a prepararlo para quedar en este tipo de hojuelas aquí se podría decir que ya estamos comenzando el proceso del grafito ya que tenemos el grafito preparado tenemos que comenzar a compactarlo para eso están estas maquillotas que tenemos por aquí que son máquinas compactadoras van a transformar este grafito que viene bastante suelto en una salchicha se ve fácil pero como son los huelitas y hay que llenar este tambote si hay que darle bastante creo que ya lo tenemos ya que tenemos listo nuestro paquete hay que ponerle esta tapa que tenemos por aquí para que nos ayude a compactar y esta máquina que tenemos por aquí comienza a ejercer muchísima muchísima presión está aplastando todo ese grafito que acabamos de servir en ese contenedor lo está haciendo lo más compacto posible y comenzará a salir un salchichón de grafito como este que tenemos por aquí y ya tenemos listo nuestro salchichón de grafito esto es como si fuera mi hijo de grafito vean que compacto están todas esas hojuelas que acabamos de meter y ya que tenemos a nuestro hijo de grafito tenemos que colocarlo con sus hermanitos en el siguiente aparato que llevará el proceso donde hacen pequeñas tiras de grafito esta máquina tomará nuestra salchicha de grafito y la extruirá la colocará en estos pequeños moldecitos de por aquí y cortará para que todos salgan exactamente del mismo largo pero aquí el grafito sigue estando bastante endeble para eso tenemos que ir con nuestros palitos al siguiente proceso ya que tenemos estas pequeñinas se meten en estas pirámides que dentro tienen muchos cilindros como desecado que van girando van girando para que no se queden en el mismo lugar y entran a este horno que está a 60 grados a esos 60 grados se meten únicamente a secar para entrar en este crisol que tenemos por aquí a ese horno que está detrás de nosotros que no podemos pasar porque está a más de mil grados centígrados y ahí adentro están por más de seis horas para que el grafito salga completamente quemado y listo para usar ya tenemos el grafito ahora vamos a comenzar con la madera de nuestros lápices esta es madera certificada que se compra directamente a oaxaca a una empresa que se encarga de reforestar toda la madera que toma y chequense cómo comienza el proceso del lápiz esa máquina que está justo detrás de nosotros tomará esta maderita y le hará varias ranuras en esas ranuras colocará un poco de pegamento un poco de adhesivo como podemos ver por aquí tienen nueve ranuras ya con el adhesivo listo y luego va a dividir las maderas con pegamento en dos canales la tapa de arriba y la tapa de abajo la tapa de abajo llevará las puntillas que en este caso son puntillas de color rojo y la tapa de arriba únicamente se encargará de que tengamos un delicioso y suculento sándwich de lápiz algo como esto divide el camino pone las puntillas y pega completamente aquí esta madera todavía se puede abrir el pegamento aún no seca es por eso que entrará a esta plancha que tenemos detrás ahí lo está aplastando y con calor se está encargando de que el pegamento haga su trabajo para que salga una como estas imposible completamente de despegar y así está listo nuestro emparedado de lápiz irá por este conducto hacia esta máquina que es donde realmente ocurre la magia donde el sándwich se transforma en lápices utilizables aquí podemos ver cómo sale de esa máquina completamente cortado puede ser de manera redonda o de manera hexagonal como tengo justo por aquí pero justo en esta parte del proceso se puede decir que ya tenemos un lápiz soy el único al que le causa satisfacción ver este tipo de procesos vean eso podría estarlo viendo horas y realmente te relaja ya que salieron los lápices hay que tomarlos por aquí chécate nada más los colocamos y ya que los tienes por aquí hay que revisarlos uno por uno para ver cuál sale con algún tipo de defecto para ver cuál es merma este de por aquí es merma claramente porque viene un poco roto entonces este se irá a la caja de merma y todos los demás se irán a la caja donde están los lápices chidos pero no se me espanten la merma no se va a ir a la basura se va a redireccionar vamos a ver si de aquí hacemos lápices más cortos o qué uso se les puede dar a los que no salieron perfecto ya que tenemos el lápiz crudo con su respectivo grafito por dentro lo hicieron un sándwich lo recortaron llega hasta estas bandas que están por aquí que como se podrán dar cuenta entran cuatro lápices y por esta maquinita salen completamente pintados de amarillo recorrerán unas bandas enormes para irse secando lentamente y puede que después vuelvan a llevar otra capa de pintura y así sucesivamente hay lápices que pueden pasar hasta siete capas de pintura y chéquense este dato esta empresa lleva 200 años pintando sus lápices exactamente del mismo tono de amarillo en esta máquina que tenemos por aquí se pinta el casquillo lo que va a sostener el lápiz con la goma esta máquina de por aquí es el último proceso de este lápiz viene el lápiz ya pintado lo separa uno por uno como podemos ver en esta banda que es un tipo sello esta maquinita que está por acá le irá colocando uno por uno la marca y la medida de este lápiz y después pasarán por este proceso que está por aquí que le va agregando el castillo que son estas cositas que vienen aquí adentro y después del castillo le colocará la goma el borrador entra algo así le ponen pegamento se adhiere el castillo y la goma y de aquí tienes que ir seleccionando los que sean merma como por ejemplo este de por acá se tiene que sacar de la producción me llama muchísimo la atención que es una empresa que usa muchísimas muchísimas máquinas grandes máquinas para construir pero en cada una tienen que tener muchas manos se le da trabajo a cientos de personas que tienen que estar checando la calidad de cada uno de los productos que se hacen en esta empresa y así es como finaliza el proceso de los lápices de grafito cuando se trata de lápices de color lo único que cambia es que se pintan de un color diferente no únicamente de amarillo y que obviamente lo que se le agrega adentro es una cera de color pero vean qué chula está esta máquina que separa cada uno de los colores para proceder a empaquetar llegan por aquí nuestros colores que en esta ocasión son mapita un clásico de méxico llegan en todas estas cajas se colocan en los despachadores y esta maquinota irá tomando uno de cada color los agrupa vean como la banda ya se pintó como si fuera un arco iris y después de agruparlos pasan por un sensor que se encarga de revisar que vengan exactamente los colores que tienen que ir y sale completamente empaquetado en esto casi son mexicanos saben que claramente son un clásico de todas las escuelas querido diario hoy visite una fábrica muy chula si te pudiera pedir algo es que pronto llegue a los 10 millones ahora vamos a conocer el proceso de los crayones los crayones se hacen con el mismo material que se hacen las velas es una cera una parafina que llega a esta empresa por esos ductos que tenemos por ahí en esas mangueritas viaja la parafina y justo debajo de nosotros tenemos la pigmentación ahí podemos ver que tenemos pigmentación morada llega la parafina se sirve en esta gran cacerola que tenemos por aquí ándale ahí está ahí está ahí está ahí está se le agregan los colorantes y comienza bate que bate que bate chocolate este se podría decir que es el comienzo de la vida de un crayón esas ollas de preparación que vimos allá arriba están como a 60 grados están muy muy calientes ya que se bateó y que agarró muy buen color baja por este tubito que tenemos por aquí y se sirve en esta enorme plancha que está súper súper fría eso hará que el choque térmico haga que se solidifique todo ese líquido que venía de allá arriba y comencemos a ver lo que se conoce como masa de crayón se calienta por si hubieron algunas que salieron defectuosas hubo alguno de merma y se vuelve a hacer el molde que está ahí ahí ya ya lleva los crayones veamos lo nuevamente la acera que ya estaba bastante durita se colocan estos moldes como si fueran gelatina y se sirven poco a poco rosalía se encarga de revisar manualmente cada uno de los crayones y los que estén mal se van para abajo no mira por ejemplo este la punta venía medio chata entonces vámonos de nuevo a la alberca de cera y todos los crayones que están en buen estado se colocan justo aquí así se hacen las divisiones para irlos acomodando y así se crean un millón de crayones diarios en esta empresa que no únicamente se venderán en méxico se venderán en todo el mundo ya que tenemos nuestro crayón completamente listo como acabamos de ver que sale de esta máquina llegan justo por aquí se le coloca un paquete de etiquetas a esta máquina surtidora que hará un corte completamente preciso y exacto se surtirán los crayones y estas raspitas de por aquí se encargarán de que el papel cubra por completo nuestro crayón un proceso mucho más complejo que el de los lápices o el de los lápices de color pero bastante divertido el verde estuvo aquí y por último el proceso de los empaquetados de crayones vean cómo van despachando uno por uno estos tornos los van acomodando por aquí presionas un pedal y salen de madrazo y tenemos nuestra caja de crayones empaquetado completamente a mano esto me los voy a llevar y bueno suaves hemos llegado al final de este vídeo nos quedan muchas cosas por conocer en esta fábrica plastilina pinturas líquidas gissel comenten allá abajo que otra fábrica o que otro trabajo les gustaría que el tío bertungas realice porque vaya que ya extrañábamos este tipo de contenido que a mí en lo personal me divierte muchísimo eso fue todo por el vídeo de hoy no digan que me estoy llevando este crayón completamente gratis nos vemos hasta la próxima me acaban de decir que estas cajas se van a italia ahí le ponemos nuestro arroba por si cuando llegue la caja desean seguirme no no